La baby nos iba a tirar, pero desde que la bella me tira todos los días El otro la deja con la curiosidad y por eso siempre que ella llega, llega encendida Teníamos ganas de vernos, un afán de conocernos, quería salir de ese invierno, sentir el placer eterno Teníamos ganas de vernos, un afán de conocernos, quería salir de ese invierno Abrí la puerta y estabas desnuda Ay, pero yo lo mamacita, tú tienes la cura Ponme a brincar todo ese culo que tú estás bien dura Hablando claro, el botellita tiene la figura Abrí la puerta y estabas desnuda Descanséle a todas partes hoy, nos hizo el cuerpo, le vino por default Llevo mucho tiempo detrás de vos, cuando está conmigo se siente con el boss El pasto en la gaveta del ferro, la calle de los fierros, diamantes en el cuello Se te ven hijo de pulas, extensiones del pelo, tu ropa en el suelo, hoy es noche de entierro Por ahí tengo videos, más que rica estaba La nota estaba cabrona cuando yo te daba Te empezaste a tocar antes que yo llegara Y abrí la puerta y estabas desnuda Ay, pero yo lo mamacita, tú tienes la cura Ponme a brincar todo ese culo que tú estás bien dura Hablando claro, el botellita tiene la figura Abrí la puerta y estabas desnuda Quiero volver con la cena Quiero salir de la tierra Me tira el pincel de la tierra Espera el pincel de la tierra Gracias.